...que sí sabían escribir. Es también como el otro dato que me parece muy importante. Y Chilpancingo. Se hace entrega de su respecta administración. El secretario. La señora Sara Catalán Rendón. Tiene el uso de la palabra. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ...de un negocio propio. En ese contexto, señor gobernador, ...el gobernador, su dinámica de trabajo nos impulsa... ...general del Instituto Guerrenza del Emprendedor, tenga bien hacer uso... ...el teléfono... ...el teléfono del Instituto Guerrero. ¿De tres años? ...de tres años. ...el teléfono. Gracias.